buenas tardes a cada uno de ustedes amigos espero que se encuentren muy bien un saludito a cada uno de ustedes que dios me los bendiga estamos acá con otro vídeo más pues aquí tenemos a las chicas hola como están mi gente bendiciones bueno ahí tenemos que tal amigos como están esta linda tarde que dios nos ha regalado hola chico hola estás feliz a ver piñata va a ver piñata esa ya ve yo te voy a entrevistar aquí adelante atrás no quieres piñata si no quieres piñata para qué sirve el fósforo para jugar y bueno pues ya se empezó a juntar el nuevo cuidado y nene no estás a quemar y bueno pues ya estamos juntando el fuego para poder echar el listo mal sí para que mañana uno no anda lo que es lo es así hay que conocer el maíz primero mañana ir al molino y luego a tortiar y quedan las tortillas hecho en manos es cierto así es y bueno pues el juego no me quiere porque no se junta dicen que casi tu juego no se junta dice que nunca te vas dice pues ya no lo creo yo porque siempre se va a cuesta que se va a uno ya no creo en eso y bueno pues elena se fue a llenar la olla de agua para poder echarlo encima del juego bueno pues creo que vamos a echarle otra cosa para que junta y gasolina y por qué tanto dios si era gasolina fuera nos va a hacer mis pelos quedan paradas y yo alejate nene estoy diciendo bueno pues voy a echar gasolina a ese si es gasolina salió corriendo y ahí tenemos a noé también me está la amigo buenas tardes para todos estamos un día muy especial de hecho del pueblo ustedes van a pensar de ese cabrón que hace bien cambiado qué bonito te miras antonia unas cositas que tenía pendiente entonces vine directo para acá y cabal me caí con las sorpresas que van a hacer el maíz y ese es bueno le trae el agua y ahí viene noé con el agua mucho ejercicio y bueno pues ahí está elena echándole la cal falta falta me imagino que no voy a andar detrás de ti nada cuidado ahí papito porque hay fuego vamos aquí vamos a asustar porque por los niños aunque ya no se esté grabando mira si noé me tomé un agua de caldo vino 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 que vino es blue en exceso de este consumo de este producto causa hacer un daño a la salud permiso y no tomar al consumidor vino tomás todo ese maíz vamos a coger un maíz buen maíz es más mira hay una mazota mira dale ahí digo yo ahí antes de eso se como te dijera yo este rinde si rinde todavía un poquito le sobró bueno pues le vas a echar todo le vas a echar todo ahí está es puro leche se mira vamos a echar todo o no cuidado ahí papito como es que dos varoncitos mira mira 3 con el 8 veanme mucho mucho porque eso rinde y hasta la mitad más de la mitad ahí va el chase ahí va el chase bueno pues ahí viene llegando sonia también que fue a comprar si fuimos a comprar ahí está el maíz hola amigos como están espero que estén bien pues aquí estamos esperando el que se cosa el maíz para mañana si para el día de mañana se va a utilizar para poder tortearlo y pues ya está quedando punto ya ahorita solo hay que alastar la mano para mañana para tortearlo hola amigos como están espero estén bien calientes para todos no pues ya se va a cocer el maíz ya si eso es cierto ahorita ya estamos preparando el maíz para mañana mañana no nos va a costar solo lavarlo y ir a y ahí está ve para echar las tortugas ya mero está allá ya hay mucho humo si ya de hecho sonia no estaba bien gay porque fue a comprar así unas cosas que faltaban como las verduras para mañana si ya saben que cuando uno hace una pequeña fiesta se tiene que comprar un montón así me va a tocar a mí cuando voy a inaugurar mi casa ya y aquí para allá todas pero ahí voy a hacer unos tamalitos con francesa la paz y tamales oh ya no pues también es riquísimo también si 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 ya está hirviendo ya mañana solo venimos a lavarlo y eso si a lavarlo y a molerlo y a empezar a juntar ya compraste el comal vamos a ir a verlo y es cierto aquí está el comal si ya está el comal ya y ya están los frijoles ni se imaginan para qué bueno pues ahorita Elena va a tener el honor de probar el maíz y ya está falta un poquito falta un poco menos el pelo no porque falta si falta hay que esperar hay que esperar un poquito se tardaron va si porque tuvimos que comprar los adornos si también y más que cuesta comprar los adornos si mañana un gran trabajo que no cachas los colores que querés de una vez te digo que en la noche vas a caer rendida si si pues no solo yo todas si ya nos cansamos y solo ir a comprar Dayana que funcione el humo del maíz ay no duele el humo del maíz y a que le están haciendo la amarración disculpa para que le cozan el maíz al que va a tortear mañana la amarración la amarración que le abunde la mano si te puede y aquí está Mari ve hola hola amigos yo soy tu papá hola hola si reíte pues hola 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 eso no hombre en la mano no hola 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 ya te caché hacerle chiste a Elena hacerle chiste a la nene hacerle reír y no se ríe cuando queda se ríe ajá ya vieron ya la tía le está haciendo shows hola hola vean que se lleva con la jasmine también vean solo cuando me mires empieza a reír vaya pues jasmine ahí solo que yo me dió risa porque le estaban enseñando a la piñata Te asustaste papi Te asustaste Es su mamá Está viendo que jaló la bicicleta No, tu mamá no se va Bueno, vamos a ir agradeciendo a las chicas Vaya ¿Ya? Hasta él ahí está acompañando Bueno amigos, yo creo que El ishtamal ya está listo, ¿verdad? Ya ya está quedando Y bueno, lo van a sacar Sí, porque eso pesa también Entre dos van a sacar eso Bueno pues Ya desde ya, lístense para el día de mañana Ah sí, y sí duró bastante en el juego Ah sí, está duro Como dos horas va Sí, como dos horas Una hora Una hora Sí va Yo siento que ya debo dos horas aquí ya Una hora No, pero lo aguanto a sacar Sí, ahorita lo está buscando Sonia Para poder sacarlo Y luego ¿Ya? Bueno pues Amigos El ishtamal ya se coció Y bueno, así que Creo que nos vamos a Ahí se mira por un maíz todavía Pero no Bueno amigos Nos despedimos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos Adiós Adiós Adiós